Estás escuchando la Oral Deportiva por Radio Rivadavia AM630. Se conocen de haber compartido la selección en el Mundial de Rusia, Rojo y Armani. El arco que da a la Feliz, le va a pegar Rojo, agazapado Armani vestido de verde con guantes celestes, va Rojo con larga carrera, postura de zurdo, primer penal de la noche, definición, octavo de final, Rojo, gooooy, le veta a palo derecho Armani al izquierdo. No, firme Rojo, abajo a la derecha de Armani que fue al otro lado, cambió el sector donde había ejecutado ante Atlético Mineiro, Rojo. Julián Álvarez, viene Álvarez, 1 a 0, gana Boca en el arranque de la definición por penales, ya se viene apostando Roji a Julián Álvarez, el reemplazante de Suárez, de un partido chiquito, Álvarez. Sí, salvo aquella jugada de enganche que dejó pasar de largo izquierdos en el primer tiempo, hizo poco. Álvarez, diestro él, 1 a 0 Boca, primer penal para River como para igualarlo, va Julián, va Álvarez, abre los brazos Roji, Álvarez, el arquero Roji contra el palo derecho, lo evitó, 1 a 0 Boca arriba. A la derecha, abajo fue el remate de Álvarez, Roji, que es grandote, fue a ese lado y lo contuvo. Vamos Blota. Abril Nubita y olvídate, participa de la promo en abrilnubita.com, hay premios toda la semana. Lo duplica en efectividad de tiros atajados, Roji, Armani en todas las definiciones. Más Ramírez. Ramírez, el que recién llegó, el que viene de jugar en San Lorenzo, el zurdo de buen partido. Agazapado Armani, Boca 1, River 0, va Ramírez. En fila miran los protagonistas en la mitad de la cancha, Ramírez, gesto adusto, camina frente a la pelota. Ramírez, gol de Boca, bien esquinado, palo derecho, 2 a 0 Boca. Pero qué bien que le pegó Ramírez, tomó aire, infló el pecho, fue firme a la derecha, media altura de Armani, que fue a ese lado por nada. Le alcanzó a Armani para rozar la pelota, estuvo a punto de hacerlo, muy bien Ramírez, gana Boca 2-0. Brian Romero. Blota. Megasport, lo mejor vas a encontrar, te gusta lo bueno, lo bueno es Megasport, si buscas deporte este es tu lugar, es megasports.com.ar. Para chicar diferencia River, para ponerse un gol con Brian Romero. Segundo penal para River, segundo delantero que va a chotear, agazapado Rossi Romero. ¡Fuera! 2 a 0 Boca, y error Romero, pasó a dos metros del palo derecho, Marinelli. Ah, pero qué mal que le pegó Romero, la agarró mordida la pelota, un metro a la derecha del palo derecho de Rossi. Boca está 2-0, Romero fue firme, pero le erró, pero por mucho al arco, Rossi ha venido al otro lado. Químico Oeste, la mayor variedad de productos químicos, más de 60 años apostando al país, químico oeste.com.ar. Va Pavón, se abre la chance para Boca, se abre la chance para Boca, químico a las puertas de pasarlo a River, va Pavón. Otro que lo conoce del Mundial de Rusia. ¡Pavón! ¡Lazo de Boca! ¡Lumulú arco Pavón con convicción para lo derecho, 3 a 0 Boca! Muy fuerte, tremendo, arriba a la derecha de Armani, se puede definir el partido, si River no convierte, Boca pasará la llave. Tiene que pasar un milagro para que River lo dé vuelta. Los tres primeros de Boca adentro, los dos primeros de River afuera. Martínez. Va Martínez, va David, contentos los protagonistas en AISES. A los penales, llegó el partido, 3 a 0 gana Boca, si no lo hace River, se queda afuera de la Copa Argentina. Va el zurdo, agazapado Rossi, va el zurdo. ¡Lazo de River! Martínez contra el cual izquierdo, esto está 3 a 1. Fuerte, arriba a la izquierda de Rossi, Martínez con convicción, le da vida todavía a River que no tiene margen. El dispositivo implantable Flup le asegura a los deportistas una rápida reparación anatómica. Flup, otro producto de Zay. Va izquierdo, el Cali por la victoria. El Cali para que Boca pase a los cuartos de final de la Copa Argentina. El Cali quiere premio. Ahí viene izquierdo y hace Boca, está adentro de los cuartos. Agazapado Armani. La tensión que gana el estadio Ciudad de la Plata. Va el Cali izquierdo, agazapado izquierdo para pegarle a la pelota. Larga carrera. Ahí izquierdo. ¡Y Boca adentro! ¡Gol! ¡Gol de Boca! El equipo de Miguel le gana River por penales. Gol del Cali izquierdo. 4 a 1. Se abrazan los protagonistas en Eises que dejan afuera con bastante menos que River. Al millonario en los penales. Boca se abraza. A los cuartos de final de la Copa Argentina. Lo deja afuera el rival de toda la vida. 4 a 1. El Cali izquierdo. No hay racha que no se corte. Ni herida que el fútbol no cubre. Renace Boca. Romántico. Clásico. Por penales. 4 a 1. Abajo River. Arriba el equipo de Miguel. ¡Gol!